Hoy, hoy, se nos vemos en el próximo. A la banda de su bonera, hoy presentes, a las chicas de suerte, y a todos los que nos encontramos sobre el fondo bienvenidos. A las chicas de la nación, por supuesto, hoy presentes, la música de ellos. Buenas noches, bienvenidos a esta presencia de la Administración San Patrín. La música de la Nación, hoy dedicando a Superespecial para la esquina de su vivito. Buenas noches, bienvenidos. Aquí iniciamos. Buenas noches, bienvenidos. Aquí iniciamos. Estos noches para tu esquina de movimiento. Bienvenidos a la música. Bienvenidos a la música. Estos noches para la chica de bizcocho. Estos noches para la Sosa María, Santa Rosa Calipa, o Tom Intersoza, su bonita música. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa lucha con la marquilla cuprita Como voz de su soltería Esa chica de 18 Esa chica de 18 Todo el mundo de Sosa Rosa Todo el mundo de gaso del mar Próximo 4 de octubre Me punto Contadelo Mr. Sosa Aprender Mirad que rico Veintiniversarios sonidos de Adolfo Azteca Mirad que rico Paratrópicos de hierro Marqueiro Esa desculpe nas altas Marqueiro Marqueiro Lula Cerro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!